Después de tres años de restauración, el próximo viernes se celebrará el acto de bendición de la Iglesia del Convento de Santa Clara. Nos encontramos ante un templo de indudable valor artístico de estilo mudéjar y renacentista, que data del siglo XIII y fue declarado Bien de Interés Cultural. En la presentación de la restauración a los medios de comunicación, el secretario general del Archidiócesis Isancio Siguero ha agradecido el trabajo que ha permitido que Santa Clara pueda ser reabierta al público y ha avanzado su destino pastoral y cultural. Bueno, el convento de Santa Clara es una clave privilegiada, una historia muy importante, como ustedes saben, de este templo que tendrá un seminario de misa, su misa dominical en principio, y después ya con el mío irá viendo que en un sur se le puede ir dando de vista pastoral. Además, pues habrá parte de la delegación del patrimonio, habrá también exposiciones, sobre todo aprovechando el poro alto y el poro bajo, actividades culturales. Y por último hay unas dependencias a lesas que se han restaurado también, donde hay un proyecto en relación con la pastoral de la cultura y de la educación. Se trata de una obra en la que se han implicado directamente los tres últimos arzobispos de Sevilla, y Monseñor Saismenese será el encargado de bendecir el templo el próximo viernes. Monseñor Saismen Monseñor Saismen Monseñor Saismen Monseñor Saismen Monseñor Saismen Monseñor Saismen Monseñor Saismen